A 5 horas de Lima se encuentra el distrito de Morococha, en la provincia de Yauli, departamento de Junín. Llegamos por la carretera central. En esta época del año, las lluvias y las granizadas son comunes en estos poblados ubicados sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar. El pueblo de Morococha debe su origen a la minería. Minería asentada desde hace más de 100 años y en la actualidad el crecimiento del pueblo los ha llevado a convivir con los relaves mineros. La razón de haber llegado aquí es la noticia de que esta localidad será trasladada a Carhuacoto, a la ex hacienda Pucará, donde se ha construido una moderna ciudad, la cual ha sido bautizada como la nueva Morococha. El distrito de Morococha, o la vieja Morococha, aún parece un campamento minero. Muchas de las calles no están pavimentadas. Las casas son de condición humilde, lo que contrasta con el palacio municipal y otras construcciones que fueron hechas para la recreación y esparcimiento. Aquí conviven el olvido y la tristeza. El agua potable no llega a las casas. Los pobladores deben cargar a diario baldes con agua de un color amarillento. Situación similar es el desagüe. Los pobladores mixionan en las calles o buscan los pocos hilos que se han implementado. Muchos de los pobladores han decidido mudarse a la nueva Morococha. A 15 minutos en auto, desde el pueblo de Morococha, se encuentra la nueva Morococha, la primera ciudad planificada y construida con los servicios públicos e infraestructura urbana, aún antes de iniciar su ocupación. Se han construido 1.050 viviendas, 25 edificios públicos, entre escuelas, centros de salud, comisarías, coliseos y centros de entretenimiento. Estoy alegre, claro, por la casa que me están regalando, no sé, pero, como te digo, a la vez triste por dejar mi Morococha porque me siento triste. No, 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 no. La mudanza se realiza de manera voluntaria, donde se benefician más de 5.000 personas, realidad totalmente distinta a la de la antigua Morococha. Morococha 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 Morococha